... Buenas noches, es el último día en el que se acumulan las cosas en las olanas. Y vamos a haber celebrado porque hay ahora mismo muchísimas actividades, presentaciones de vinos, clausuras de semana de infancia, conciertos de la Banda Municipal de Música. En fin, hoy está esto más reducido que esto ya atrás, pero es que se acumulan las cosas. Aparece un tópico, pero en fin, vamos a celebrar la última charla, y es una pena que mucha gente no lo vea, porque esto ya estaba prácticamente lleno, que va a correr a cargo de, como saben, la Asociación Forcadores del Tiempo. Tenemos con nosotros a él, que es David García Gómez, y también será acompañado por Vicente Climent. Ellos son, él es de Villena, el marqués de Villena, relacionado con la Orden de Santiago también, y Vicente es de Albacete. Son recreadores históricos de un método recreacionista para ilustrar la historia con imágenes de la época, imágenes reales también, a través de imágenes ahí, imágenes que vamos a ver, como ya estamos, tenemos aquí espadas, tenemos aquí de todo un poco. Entonces van a hablar de la Cruz de Santiago, una Cruz de Santiago que, lógicamente, en la Solana, pues desde que se conquistó por la Orden de Santiago, ya por el siglo XII, todos estos territorios, pues tiene mucha presencia. La podemos ver en la Parroquia de Santa Catalina, la podemos ver en la Iglesia de Nizar de Catalina, en el interior, en multitud de lugares, en el escudo de la Solana, o la bandera de la Solana lleva la Cruz de Santiago, en el club representativo de la Solana también la lleva la Cruz de Santiago, la Virgen de Peñarroya también, incluso en las banderas que se bailan, que antes de ella está esa Cruz de Santiago, en fin. Y la Solana, como ya se ha dicho aquí, pues ahora como comentábamos lo del Marqués de Villena, pues probablemente fue el Marqués de Villena o fue Don Alonso de Cárdenas el que le daría la titularidad de Villa a la Solana. No se sabe exactamente, a lo mejor algún día aparece el pergamino que dice en qué año se le dio, pero entre 1468 y 1478, por ahí. Por lo tanto, pues yo ya no me alargo, simplemente vamos a cerrar estas jornadas y luego al final tendremos un detalle con los que han sido directivos durante un cierto tiempo de esta hermandad que es muy joven, aunque Santiago y el patronalgo, pues es de siglos, pero esta hermandad es muy joven, nació en el año 2008, si bien el patronalgo de Santiago en la Solana desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, tenéis la palabra ya. Muchísimas gracias por estar aquí desde el presidente de Alba, desde el presidente. Gracias. Gracias. Bueno, desde donde se prepara, les voy a explicar más o menos qué es lo que vamos a ver ahora. La forma en que les vamos a contar las cosas es lo que nosotros llamamos el método recreacionista, en el cual consiste en buscar las réplicas reales, todos los más reales posibles, y revivirlas, conmemorar la historia de una manera. Es decir, nosotros el pasado, cuando viajamos en el tiempo, como decimos nosotros, no lo juzgamos, simplemente lo comentamos. O sea, yo no tengo por qué juzgar o cómo pensaba en aquel. Y puedo decir los hechos, cómo eran en aquel momento, que muchas veces no tienen nada que ver. Nuestro grupo de recreación, caballeros de Albasí, al que pertenezco, se especializó en lo que es la Cruz de Santidad, la Orden de Santidad. La Orden de los Santiago a través de todos los siglos. Es decir, desde que empezó, cuando le dan la fundación, en Arevalo, hasta, podríamos decir, hasta nuestros días, prácticamente. Entonces tienen que tener en cuenta una cosa del revalo de la continuación. El compañero que estoy esperando es porque va a ir vestido como se vestía realmente en la época, dentro de unos límites, por una razón muy sencilla. Hemos intentado hacer tintes naturales, pero se queda colpeo. Y eso es horrible. Y no hace falta decir que si tienes que coserlo todo a mano, te puedes volver completamente loco. Incluso, para que se hagan una idea, estas espadas que tienen aquí la réplica, ¿sabes qué tienen de característica? Por ejemplo, es una réplica de verdad. Esto es lo que se llama una arma negra que muchas veces se usaba para enterrar que no tiene ni filo ni punta. Pero es igual que una de las de verdad, porque, y además siempre digo lo mismo, las tres reglas que tienen que tener una espada si fuera de verdad. Regla número uno, tiene que estar equilibrada. ¿Lo ven? Una espada no está equilibrada, no es una espada de grima. Regla número dos. Tiene que ser flexible. ¿Saben por qué? Porque si no fuera flexible, el golpe, cuando yo golpeo, me daría la mano. Al vibrar, podríamos decir que absorbe el golpe y no te entera. el secreto del acero toledano, que es alma de hierro y filo de acero. ¿Cómo eran capaces de que lo de dentro fuera el hierro que le da flexibilidad y lo de fuera fuera acero? Es un misterio. Según dicen, lo hacen a hoja. Hoy en día, cogen la temperatura ni le dan. Pero entonces, muy bien. Entonces, podríamos decir, suponen que lo harían por el color del fuego. O sea, que eso ya es un misterio que no se sabe. Y luego tiene que ser ligera. Todas las espadas tienen que ser ligeras. Una espada no está ligera, no se puede manejar. O sea, que olvídense eso de manejar espadas de 2 kilos o de 5 kilos o de 25 kilos porque no puede manejarla nadie. Si alguien puede manejar una bombona de butano que pesa 25 kilos con una mano, ese hombre no la hace para que la espada. Como decían a él, coge un tronco y me te descone el tronco. Que va a ser mucho más divertido. Claro, son todos estos pequeños detalles los que marcan un poco la diferencia entre el método recreacionista y lo que podríamos decir el otro tipo de trabajo. Es decir, ya no solo es que te guste la historia y la estudia, sino que además haces una fuerza extra para vivir detenido. ¿Vale? ¿Cómo va a ver ese sentido? Bien. ¿Ya está? ¿Se ha fue buenísimo la muerte? ¿David? ¿La puerta al lado? Sí, está. Bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, podemos decir, esto que ven aquí, lo voy a poner también aquí. ¿Vale? Lo he puesto aquí también. Este es el tumbo menor de Castilla. En él se habla del momento en el que se le concede a la orden de Santiago el convento de Euclés, perdón, la fortaleza de Euclés por parte de Alfonso VIII. O sea, esta sería la ilustración más típica que se tiene de un caballero de Santiago, podríamos decir. De hecho, estos los regalos de Euclés, precisamente. El tumbo menor, se llama el tumbo menor de Castilla. Y como pueden ver, aquí tenemos a Doña Leonor, a Alfonso VIII, al primer maestro de Santiago, Pedro Fernández, y a un novicio, que no sabemos exactamente quién es. Y el pendón de Santiago que cuelga de lo que es el castillo. ¿Vale? Se los paso, se vayan pasando a suelo porque siempre es una curiosidad. ¿Correcto? ¿Vale? Es decir, el primer pendón de Santiago, el que se supone que le manda al obispo de Santiago, como pueden ver, y lo digo ya como curiosidad, no tiene ninguna concha. Saben ustedes que el tema de la concha es el apóstol Santiago. Pues fingirse que en el pendón real y el primer caballero de Santiago, los primeros caballeros de Santiago no tienen concha todavía. Solo en la espada, los se llamaban los espatarios, los espaderos, podríamos decir. ¿Correcto? Y aquí tenemos, desde la capa, aquí tenemos nuestro caballero de Santiago, además es una capa encordada, doble, las capas con capucha son capas de viaje, las capas de noble para poder verlas. porque desde aquí Vicente, como pueden ver, ahí tenemos a Vicente con nuestro caballero de Santiago, con esa cruz que tenía. Es una cruz muy sencilla. Tenemos que entender una cosa de la orden de Santiago cuando empieza. Cuando la orden de Santiago empieza, empieza con toda la humildad del mundo. Para que os hagan una idea, según cuentan, los trece frates intentan defender la ciudad de Cáceres. Le pegan una paliza y se van. Quieren crear una orden militar como puede ser el temple, el hospital, o como la orden de Caletraba, que también es totalmente española. Van al rey de León y el rey de León le va dando largas. Dice, sí, sí, ya si eso, ya te daré yo. Y al final, pues, se cansan y van al caballero, Alfonso VIII y les dicen, oye, quiero formar una orden de Santiago. Y ya la casualidad de que la fortaleza de Euclés se había quedado desierta porque los hospitalarios, la orden del hospital que estaba allí, se da cuenta de que no pueden defenderle y que era indefendible. Y se van, la dejan abandonada. Y le dice a Pedro Grandis, ¿quieres quedarte con este castillo? Montas aquí tu orden militar y dice, perfecto, voy para ti. Y se instalan en Euclés. Que el documento que han visto en Arevalo, el 9 de enero de 1174, es cuando se le da a la orden de Euclés, se le da permiso, se le da, digamos, esa fortaleza para que empiece su orden militar. Al año siguiente, el Papa le concede la mula diciendo, ya tenemos una nueva orden militar que va a luchar contra el infiel. Recordemos que las órdenes militares nacen como objetivo, un objetivo muy concreto que es vigilar las fronteras contra los musulmanes. Ya está. Siempre se dice que no, es que la orden de Santiago se encargaba de vigilar el camino de los peregrinos. pero es que también la ciudad de Calatrava y también la ciudad de todos lo hacían. Era una explicación que tenían ellos. La de Santiago está en Euclés, ¿saben dónde está Euclés? Claro, lo tenemos claro hacia la frontera. Pero como pueden ver, como curiosidad, ninguno de ellos lleva una concha. Empieza como los espatarios. Son los espadarios. Luego tenemos que tener en cuenta también cómo la humildad y cómo empieza la orden de Santiago. Hay un momento, cada vez que se lanzaba una campaña, el rey le daba permiso a la orden de Santiago a mandar predicadores a los pueblos a predicar, diciendo que si venían a luchar con ellos, les daban, durante un año, les perdonaban todos los pecados. O sea, eso, la brujo de cruzada, pues tenían una cada vez que los de Santiago hacían una campaña. Entonces, la gente iba realmente a participar y por méritos iba a llegar a convertirse en caballero. Allí en ese momento, aunque empiezan los nobles, en ese momento cualquiera con méritos podía llegar a convertirse en caballero. Y conforme iban conquistando territorios iban haciendo encomiendas. Y por cada encomienda, la encomienda se le quedaba siempre el más ansiado. Iba por todo. ¿Vale? Cada comendador tenía a su, digamos, a su, ¿cómo decirlo? Protegido, tenía un protegido a otro cabrero de Santiago que le enseñaba cómo se iba a una encomienda. Así es como empezaba la orden de Santiago. Igual que la de Calatrava, igual que todo. De hecho, hay un momento, la orden de Santiago llega un momento que llega a ser tan débil que casi la sorbe la de Calatrava. Lo que pasa es que el maestro de Santiago va a hablar con los templarios y con los hospitalarios y esa demanda y le dice tienes que pensar así. ¿Vale? Y luego la orden de Santiago tiene una particularidad que no tiene otra. Sus caballeros se pueden casar. Son los únicos que se pueden casar. Luego a lo largo del tiempo se podrán casar todos, pero en ese momento solo los de Santiago tienen permiso para poder casarse. Se supone que dentro de Amor con Yuga, nada de ir por ahí a la noche. Lo pasa es lo de siempre. Una cosa es la teoría y otra es la práctica. Vamos a hacerlo. O sea, tengamos en cuenta que son seres humanos. ¿Vale? Bien. Cuando empiezan, sin embargo, conforme van consiguiendo victorias, digamos, sufren la gran derrota de la batida del arco, sufren la gran victoria en la návate torosa en 1212, que ya supone el parón para el avance de los musulmanes, empiezan, digamos, a coger poder y se van dando cuenta que cada vez esas victorias siguen gracias a Santiago. Así es que ellos, por su cuenta, empiezan a poner en su indumentaria ¿por qué? Porque es justo. Bien, aquí tenemos, tendríamos la réplica de un caballero de Santiago. Este sería un caballero de Santiago como lucharía, por ejemplo, a návate torosa en la batida del arco. Así es como empezaron de un caballero de Santiago. Este es el plan, con toda la humildad. También es cierto que el maestre una vez tenía la obligación, que supone que también era el que tenía más pasta y tenía la obligación de pagar la cota de malla a los caballeros nuevos. Por eso digo que cualquiera podía llegar a ser caballero en ese momento. ¿Vale? Bien, pues, la concha, para eso vamos a reflejar al sepulcro de San Martín, San Martín de Línez, que está en Cantabria, es un sepulcro de un caballero peregrino. Es el daño. Se lo asistieron en 1232. ¿Vale? En esta tumba, como podemos ver, está la espada y en medio de la espada ya está la concha. Esta mancha que ven aquí se supone que es una concha. No se ve porque está perdida por el tiempo, pero, como pueden ver, ya la tiene claramente en su... en la tumba. Estamos en 1232. Ya empieza la gente a ponerse la concha en su uniforme. ¿Por qué no? No hay una arregla del ojotipo. Yo, como soy un caballero de Santiago, me pongo la concha y ya está. ¿Vale? Bien. Y vamos a llegar ahora. Aquí tenemos el sello. Cada maestro tenía su propio sello. Este en concreto lo he cogido porque es el primero de Fernández Pérez. Como podemos ver, tiene una espada trilobulada, que no es una espada de lice, es de seis con tres. Una espada trilobulada y la concha. La luna, en este símbolo que significaría la caída de la licea, es cuando termina el ramadán, que es cuando la luna está en lo peor. Y la espada de ocho puntas que simboliza el nacimiento de, digamos, del Hijo de Dios, la victoria, por así decirlo. Es decir, ahora no, pero antes todo tenía muchísimos símbolos. ¿Vale? Pero lo que pasa es que luego el otro maestro tiene otro sello diferente. Cada maestro tiene su propio sello. Pero Fernando Pérez ya, él, por su cuenta, ya en su propio sello mete la concha. ¿Vale? Muy bien. Y aquí estamos, digamos, y en estos momentos terminamos, podríamos decir, con lo que es la Orden de Santiago en sus inicios. Esos inicios bastante humildes, por así decirlo, donde cualquiera podía ser caballero. Lo que pasa es que ahora llegamos automáticamente realmente al gran maestro de Santiago, Pelayo Pérez Correa. Pelayo Pérez Correa consigue revolucionar completamente la Orden de Santiago y convertirle, por así decirlo, en un negocio muy efectivo. Los caballeros siguen yendo así, pero Pelayo Pérez Correa quiere más. Entonces, él, como pueden ver su sello, la espalda es diferente, pero sigue teniendo la estrecha y la cocha. Y Pelayo Pérez Correa es, digamos, el gran amigo de Alfonso X, por así decirlo, es el que revoluciona totalmente lo que es el concepto de la Orden de Santiago. ¿Y cómo lo hace? Bueno, como iba diciendo, en esta época completamente surgen muchas órdenes militares, un montón. Y las más grandes, Santiago o Caracaba, las van cogiendo según les viene. Esto lo meto como anidota. Esta es la Orden de la Estrella. La Orden de la Estrella se la queda, la crea Alfonso X para controlar los mares. Crea una orden militar para controlar los barcos. Se la come la de Santiago. De hecho, en este periodo, creo que, no sé si salen, lo digo de memoria, creo que eran cuarenta órdenes pequeñas los hijos de San Juan y no sé qué. Se los van cogiendo las órdenes militares. Las cuatro principales que están en España, que son Calatrava, Santiago, el Temple y los templarios, se las van comiendo. También se las van alcántara, pero está más chiquitito. Pero esos cuadros se las van comiendo. ¿Qué es lo que hace? Como pueden ver, ya automáticamente se mete la orden de Santiago, ya todas las espadas llevan las veneras. Pero es que Penáñez Pérez Correa hace una cosa. Solo los nobles pueden llevar veneras. Automáticamente, solo los que son de origen noble pueden ser caballeros. Punto. Es decir, a partir de entonces, cada vez que un caballero va en la vida civil, lleva, digamos, su capa. Si es noble, lleva concha y si no es noble, no lleva concha. Pero para algunos... Aquí podemos ver estos caballeros en un juego de ajedrez, el juego número 34, donde están dos caballeros jugando al ajedrez. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta. En toda esta arquitectura meten la concha en medio de la arquitectura. El único, el único problema de ajedrez que Alfonso decimos que tiene una concha es la de Santiago. Ninguna más. De hecho, para que se hagan una idea, aquí tenemos que pone a los musulmanes. Alfonso decimos que los metía a todos. De hecho, la primera que he puesto estaba dictándole a un judío. Como pueden ver, dos musulmanes, pero en medio no está la concha. La concha ya se ha quedado totalmente para la orden de Santiago. Pero esto ya nos lleva a la siguiente cuestión. Es decir, ahora los caballeros llevan esa espada y si eres noble, llevan la concha. Así se diferenciaban entre los que venían de antes y de esa manera van depurando. Por así decirlo. Ya que al principio podían meterse los segundos hijos de nobles. Luego ya se los van quitando. ¿Vale? Poco a poco van, digamos, con esta técnica Pelabio Pérez Correa va depurando, por así decirlo. Estamos hablando también de la rama militar. Recordemos que la orden de Santiago tiene siete encomiendas mayores repartidas por los reinos de Castilla, de Aragón, de León y de Portugal. Y dos prioratos grandes, que es el de San Marcos de León y el núcleo, que eso es religioso. Yo me he centrado en el tema militar porque me es mucho más fácil seguir la cruz por el tema militar que por el tema religioso. ¿Vale? Bien. Esto ya nos lleva a la siguiente cuestión. Como pueden ver. ¿Ven estos dos caballeros que están aquí? Todos vallesteros. Están comentando un milagro. Vamos a ampliarlo un poquito. A ver. Bueno. Como pueden ver, ven aquí una cruz muy concreta. Esta sería la cruz de Santiago. Ya les explicaré por qué está la década. Claro. Hay que tener en cuenta una cosa. Un caballero es un caballero. Pero un caballero va apoyado por lo que se llaman sargentos. O sea, un caballero normalmente iba acompañado por unos doce sargentos. Ya fuera a caballo. Un sargento es alguien que forma parte de la encomienda, que sirve al caballero, pero que no tiene ni las obligaciones que tiene el caballero. Estos, por ejemplo, son dos vallesteros de la orden de Santiago y de Calatra. ¿Por qué van juntos así charrando de coleguero? Pues van juntos y de coleguero. Van juntos y de coleguero porque la orden de Santiago y la orden de Calatra van a hacer un pacto entre ellos según el cual siempre lucharán juntos. Si la misión parte de Uclés, el que manda es el maestro de Santiago. Si la misión parte de Calatrava, el que manda es el maestro de Calatrava. Ahí va bajando de rango. ¿Que a Santiago le hace falta 15 vallesteros? No pasa nada. Se lo da el de Calatrava. Y entonces, desde entonces, ambas, digamos, órdenes se hermanan, por así decirlo. De hecho, hay mucha colaboración entre ellas. Prácticamente funcionan como una sola unidad. Ese incluso propone que sean una sola y desde Roma le dicen porque si se hubieran unido los dos hubiera sido una orden demasiado poderosa. Bien. Y ahora les voy a enseñar estas fotos. ¿Se acuerdan de la hermandad? Ven estos que ven aquí. ¿Dónde está la cruz de Santiago? Pues, para que se hagan una idea, digamos que Pelayo Pérez Correa no solo fue avaricioso, sino que fue muy, muy avaricioso. Por así decirlo. Y desde entonces, esta cruz con la concha sería la cuando voy, digamos, de mi vida civil, pero cuando voy a la guerra, la cruz que me pongo es esta. Ya que he pagado para permitirme tener veneras, porque si pagas el logotipo seguramente lo pagó el obispo, es el papa el que le concede, como he pagado para usar el logotipo, cada vez que estos caballeros van a la guerra, van con esta. Y es decir, no es que tenga veneras, es que tengo muchas veneras, es decir, una cruz flor de Elisada con cinco veneras. O sea, ahora ya voy de sobra. Tenían su capa con su concha para el tema, para podríamos decir las cosas civiles, pero cuando iban a la guerra, esta es la capa que se ponía. Le hubiera puesto una cota de malla, pero hubiera sido una canallada, así que no se la voy a poner. Y si se dan cuenta, esto es un casco, esto se llama, luego si quiero que lo sorpresan un poquito, esto es un casco de cubo, de calva plana. Habíamos aquí nuestro caballero, este escudo, qué calor. Y por supuesto, la cota de malla la tengo ahí y ocupa pesa mucho. No, se la he puesto toda. La malla es que pesa casi 10 kilos. Pero bueno, se ve que me hace ilusión. Me voy a pasar lo que es solo la almofar, que es lo que se pone en la cabeza. Si hubiéramos tenido, si hubiera venido más gente, hubiéramos puesto a varios. Así simplemente con la completa porque la completa está ahí. Es como he comentado antes. Es como he comentado antes. Una cosa es decir que eso puede hacer con una cota de malla y otra cosa es como nosotros nos hemos puesto una cota de malla y hemos corrido colina arriba y hemos dicho ah, pues no se puede. Y entonces mucha gente dice, no, pero es que los de antes estaban más fuertes. Y digo, ya, ¿y quién se alimenta mejor, los de antes o yo? Porque yo voy a Mercadona y tengo la misma dieta que un noble de la época. Me hincho a carne y a proteínas y ya está. Y yo le digo, porque si yo no puedo que si yo no puedo, yo tampoco. Así de sencillo. ¿Vale? Así cual se está en nuestra nueva Cruz de Santiago. Esta Cruz de Santiago acompañará a la orden de Santiago prácticamente hasta la orden de Santiago. ¿Vale? Una cruz de avisada con cinco concesos. Y el escudo también. De hecho, se ven en la en la anterior está en el escudo y en el caballo y en la tienda. Y hay que tener una cuestión de esta época. La orden de Santiago gana tanta pasta que hay un maestro que dice, mira, ya está bien, os prohíbo coseros la concha con hilo de oro y le quitáis las plumas a la capa. A partir de entonces la capa será, va a dar muy barata, un poquito maravillés y trae valentura. No sé si es de Valencia o que era muy barata o muy bien. De hecho, incluso, como dicen estos ya viva la vida, hay un maestro que obliga a los novicios a comer por la capa. Para darles un poco de humildad. Es que, claro, ya estamos hablando de que tienen muchísimo dinero y muchísimo que des. Esta sería la época dorada de la orden de Santiago con Pelayo Pérez Correa. Y precisamente cuando Pelayo Pérez Correa muere es cuando empieza una de sus etapas más oscuras. Vamos a librar a Vicente un poco de... Luego, si quiere, se pone en el casco. Luego, si quiere, se pone en el casco. De hecho, los cascos estaban de caballería. Cuando bajaban del caballo se los quitaban por una razón de una sencilla. Y debajo del casco llegaban, llegaban este pequeño sonido. Porque es que no se ve nada. O sea, no me lo ha dicho. Esto se convierte entonces en la Cruz de Santiago durante mucho tiempo. ¿Cómo puede ver aquí? Creo que esto pesa un montón. Esta es la Cruz de Santiago. Por poner una fecha desde 1250 hasta 1492. Si me acuerdo. Si pesa un montón. Es decir, cada vez que se iba a la guerra se llevaba esta cruz. Esta es la cruz que se pone en Sevilla. Cuando el Peláver es mejor reconquista a Sevilla se pone esta cruz. Sí, el campo de horda. Esa cruz la que pone. Esa es la cruz que acompaña a los grandes de Santiago en el tema militar. En el tema civil es la otra, pero con la concha cosida y con la bronca esta de no gasté dinero en la capa. Yo aún no sé cómo es una capa con plumas, pero debería ser espectacular. No se pregunte por qué. O sea, todo... Ya ese con hilo dorado y todo, o sea, mucha pasta. Y le tienen que meter... De hecho, hay que tener en cuenta una cosa. La orden de Santiago no renuncia a sus títulos de novia. De hecho, cuando se cogía 14 años, cuando un miembro de la encomienda tenía 14 años, tenía 12 años. Se quedaba con la encomienda porque allí a los 14 años eras como mayor de edad. O te quedabas con la encomienda o te ibas a hacer tu vida, como te llaman a Dios. Es decir, que meten los derechos de herencia es muy importante en el tema. De hecho, no me atrevería a decir que Alfonso X entre el tema de herencia del orden de Santiago y lo que pone Alfonso X. Bien. Y, por si hay alguna duda, es difícil encontrar esta cruz. Está la cruz de Estepa, que está en Sevilla. Como pueden ver, cruz de piedra con concha. Es la única, podríamos decir, que yo he encontrado en España. ¿Vale? Y tienen que tener en cuenta, se dan cuenta de que está flor de lisada. La flor de lis. Si la concha se la tengo que pedir al Papa para ponerla, ¿a quién le tengo que pedir la flor de lis? al rey. O sea, yo no me levanto un día y digo, voy a ponerme la flor de lis. No, la flor de lis se la tiene que pedir el rey, si no, no tiene grasa, no tiene sentido. ¿Vale? Es decir, tienen la concha pagada al Papa y la flor de lis pagada al rey. Vamos, es una pasta. En la Iberes Correa se gasta una pasta en marketing, por así decirlo. ¿Vale? Se salió a vender. Sí, no, era en la época dorada. ¿Vale? Si seguimos avanzando, por ejemplo, en la iglesia de Estepa, además, esta sería la, no sé si se distingue, la flor de Santiago, pero es que no es exactamente una flor latina ya, pero la adapto. No es como hoy, el logotipo tiene que tener tantas medidas. No, antes se apañaba o se adaptaba. ¿Vale? La pila para optimar que pide, fíjense, y ahí está al lado de la concha. ¿Vale? Esto, podríamos decir ya en el siglo XIV. Y aquí hay un detalle curioso, está la concha y las hojas de higuera. Las hojas de higuera son las del maestre que pagó esa iglesia. ¿Vale? El maestre era Lorenzo Suárez de Figueroa, en 1390. Como he dicho antes, yo tengo mi cruz de Santiago pero yo no renuncio a mi título nobilial, con lo que tengo. Sigo teniéndolo todo, claro. Estaban más avanzados que los demás. Los calatravos ya empezaron a girarse y así. La forma de que tienen los santiaguitas de hacer las cosas, me gusta. Y empiezan ellos también a copiar cosas. ¿Vale? Esto es otro ejemplo de la cruz del Lindon Crucis. Esto es una caja de plata que regalan. Y aquí pueden ver que están los dos tipos de cruz. En una está la cruz con las conchas y en otra está la cruz y dentro, lo que pasa es que es muy chiquitito, no sé si se va a ver, está la espada con la concha. ¿Vale? Y esta es de la fortaleza de Caravaca. La orden de Santiago se queda en la fortaleza de Caravaca finalmente. Lo que pasa es que no se ven las conchas delante del temple. Es que hay que tener en cuenta una cosa. Cuando se disuelve la orden del temple a diciembre del 1300, todas las órdenes militares cogen un pachillo. Caravaca es la templaria y se la quedan los santiaguitas. ¿Y qué es lo que ves cuando entra en Caravaca? La orden de Santiago. La cruz de Santiago de la época. ¿Vale? Y esto es una curiosidad. Esto ya es de la moral de la caballería burguesa que coge toda la historia de los caballeros de Santiago. Y solo en la última, solo prácticamente al final, ves que se meten en el escudo, meten el símbolo de Santiago. Pueden ver. Estamos casi rozando al marqués de Villene y los reyes católicos. Es decir, soy un caballero de Santiago. Perfecto. Cuando tengo que hacer cosas de la orden me pondré mi capa bonita. Pero cuando no, voy con toda mi armadura, todo mi armoral y aparte la cruz de Santiago como un elemento más de mi escudo de armas. ¿Vale? Aquí tenemos otro caballero. Muy bien. Esta chimenea que les voy a mostrar ahora es del Castillo de Belmonte. El Castillo de Belmonte es del marqués de Villena, Juan Pacheco. Ese que es tan malo, malísimo, que han visto en la serie Isabel. Y como pueden ver, esta es una de sus chimeneas. Un detalle, otro detalle. Y como pueden ver, aquí tienen la cruz de Santiago. El maestro de Santiago, Juan Pacheco, ahí tienen la cruz de Santiago. Están las conchas. Lo ha restaurado. Esto está en el Castillo de Belmonte. Conchas y está en la cruz. Ya estábamos hablando, ya nos estamos metiendo prácticamente en los reyes católicos. Estamos en mil... La guerra del marqués empieza cuando muere el marqués de Villena, en 1476, Juan Pacheco. O sea, estamos ahí ya prácticamente rozando como una nueva era, por así decirlo. Esta es la tumba de Juan Pacheco. Lo que pasa es que esta la encarga su hijo, más tarde, ya en el 1528. Pero si... No sé si se va a distinguir. Aquí, justito, no sé si lo verán. Sí, gracias. Está ahí. ¿Vale? Esto está en el... En el monastro de Juan Carrar, creo que recordar. Vale. Y esta es la cruz de Santiago a la que no saben de quién. Lo pueden leer arriba de la trampa. Esta es la cruz de Santiago de Alonso de Cárdenas. Alonso de Cárdenas es el último maestro de la orden de Santiago. Después de eso, ya es el rey que se encarga. ¿Qué tiene esto? Lo hace en llenero, creo recordar, localidades y llenero para cuando se muera. Él llega, apaga la iglesia y mete la cruz de Santiago debajo y encima su escudo. Las conchas con dos perros. Hay que destacar una cosa curiosa de Alonso de Cárdenas. Alonso de Cárdenas deja la orden de Santiago porque se ve que hay un marrón tremendo cuando muere Pacheco. De hecho, una vez que muere el marquete de Muján Pacheco y Isabel la Católica va corriendo y dice, dame a mi esposo Fernando porque quería tener a la orden de Santiago de su lado. Después de eso Alonso de Cárdenas se encarga y se quita porque se lo da a Fernando diciendo yo no quiero saber nada. Lo que pasa es que llega un momento que los reyes católicos le dicen a Alonso de Cárdenas oye, yo te pago tanto no sé cómo mire de maravillies al año no me acuerdo ahora la cantidad exacta y te dedicas a visitar todas las encomiendas y si realmente tienen lo que dicen que tienen. Pero claro, tú llegas, oye, es que tengo una encomienda oye, es que me hace falta, tengo un hospital característica de la orden de Santiago que tiene hospitales es que tengo un hospital y necesito que me manden tanto maravillies para acá. Ah, vale. Alonso de Cárdenas es un visitador y hace un informe muy extenso de este sí, este no. De hecho, una de las cosas curiosas es que cuando va al hospital de San Marcos de León diciendo esto no es un hospital es una cuadra. Hay un montón de informes. Así que Alonso de Cárdenas define que a partir de ahora los caballeros de Santiago tienen que además ser cultos, tienen que ser buenos en la ciencia, que esto se derivará por decirlo 25 años después que todos los caballeros de Santiago tenían que ir a la universidad tener formación universitaria y además de eso sanea las cuentas de la orden. Lo dejan todo saneado, se lo da a Fernando y dice toma, la orden de Santiago para ti ya no todo año se muere. Curioso. Se muere en el 94. Más o menos, ¿vale? Pero, como podemos ver, el último maestro de la orden de Santiago tiene la orden de Santiago. ¿Vale? Bien. Y aquí hemos terminado con lo que ya estamos vamos a entrar en el nacimiento. Ahora vamos prácticamente de... No sé si se han dado cuenta pero nos hemos metido en todo medida. Ya sé. ¿Vale? A ver. Muy bien. Y ahora vamos... Ahora sí que vamos a... a putear un poquito a nuestro amigo Vicente porque ya tenemos que hablar de una época muy concreta de la orden de Santiago y de la vida. Y trae esos corazones. Y es que los reyes católicos marcarían una nueva tendencia de la orden de Santiago y también una nueva cruz. Al menos coinciden en el tiempo. ¿Cuál es el problema que he tenido principalmente al hacer este trabajo? El mayor problema es que no pone nada. No he encontrado documentos que digan... A partir de ahora se usa esta cruz. No. Lo tienes que ir sacando a base de cuadros y un poquito de sentido común. De hecho, esta cruz que has visto antes aunque ya no se usa prácticamente aún aparece en años posteriores pero de una forma muy concreta y muy puntual. ¿Vale? ¿Quieres? No, déjate de ver. ¿Ahora? Sí, claro. No te interesa de ver. Aquí. Ahora sí que vamos a... Se supondría que tendría que poner una armadura entera pero no voy a ser tan malo. Solo voy a ser regular de malo. ¿Vale? Solo un ratito. Tampoco quiero acusar. Esto es para provocarnos bien ya muchos correajes de que hay que tener mucho ya muchas faenas. Porque lo voy a tener aquí cinco minutos si no, vamos a mirar. ¿Vale? Que para decirte bien de pegarme de ahora. Esto solo es para que se hagan una idea. Yo le podría poner la armadura entera pero nos tiramos aquí cuarenta minutos. Es muy bonito cuando terminamos pero es un peñazo que se hagan cuarenta minutos. No, es que también hemos descubierto una cosa. Es que esto hay que ponerlo con escudero. Claro. O sea, no hay... O sea, te tiene que ayudar a... Lo mires como lo mires y es imposible que te lo pongas. No, 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 no. Como digo yo, estamos haciendo una puesta en escena rápida y relativamente cómoda. Aunque en estos momentos no está demasiado cómodo. Esto es solo el pecho, ¿vale? Imagínese que le pongo las manos, las piernas, que las piernas es un peñazo tremendo. Pero les puedo decir que como recreacionista si la armadura te la ajustan a ti puede darte hasta botellas con ella. pero tiene que estar ajustada para ti, ¿vale? Es que me la ajustas bien este acto, con elaje, por lo que no quieras. Lo que pasa es que te hace falta un herrero. Como no hay herrero yo no llevo a un amigo mío que es chapita. O mi coño chapita como lo llevo a él yo me la ajusto. Ponemos esta capa. ¿Vale? A ver, vamos, curioso. Y hay un elemento. Ahora imagínense que la espada no sale. ¿Vale? ¿Qué te la foto? ¿Vale? ¿Dónde está ahí? Sí, vaya, va, la malla en todo, ¿eh? Bueno, ya saben, son cosas de miretón. Sí. Ah, eso de la cafeína, ¿verdad? Sí. ¿Visto? ¿Qué? ¿Viste? 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 Y, por supuesto, la espada que se usó en esta época. ¿Vale? Es una fada de mano y media ¿Se manejan? ¿Recuerda lo que le he contado antes del equilibrio? ¿Vos querés el punto de equilibrio? Si no, no se lo puedo manejar ¿Vale? Fernando el Católico va consiguiendo los mayoracos de las órdenes militares una oma de forma automática El Santiago precisamente es un año antes que muera Alonso de Cárdenas Qué oportuno, por cierto ¿Vale? De momento puede poner el doncel de secuencia Este hombre murió emboscado luchando contra Granada y su hermano encarga que le hagan una... que le hagan la tumba que pueden ver ahí, es bastante conocido y como pueden ver la diferencia ¿Viste? Ponte para... Ponte para prender Ponte para prender, ¿vale? Como pueden ver, aquí tenemos la cruz no es exactamente igual pero ese es el concepto ¿Lo pueden ver? El bonete la capa colgando y la cruz en el pecho Si seguimos buscando este tipo de caballeros siempre los englobamos murieron entre 1490 y el año 1500 aproximadamente pero llevan su capa y su producto ¿Vale? Ya puede estar a seguir con lo que está ¿Es una gran infantería de dios? Caballería 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 principalmente Caballería ¿Podría llevar el tráceo? Sí No, este no Este tráceo... A ver Sí No, no, no A ver, esto pase bonito Yo le puedo decir por experiencia propia que cuando vas a la guerra lo último que llevas es una capa porque está hecha cuatro veces Si yo le quitara esto y lo pusiera blindado de arriba a abajo es como iría Esto es para ver los ejemplos Por ejemplo ¿Quién se pisa? Este es el caballero de Santiago en el monacé de Tentudía que está en Badajoz ¿No? ¿Qué está? Badajoz Badajoz ¿Vale? ¿Cómo va el caballero? Blindado de arriba a abajo y con una cruz bien grande y hermosa En el techo En el techo ¿Otra cruz lleva en la gámara? ¿Para subir al caballo? Puedes Pero tienes que ajustarla bien Claro, él no iría así Esto lo he puesto para que vean un ejemplo de cómo sería de bonito Pero ahí lo pueden ver cómo va cómo lleva la cruz en el pecho que en grande y en grande ¿Vale? Bien Si seguimos avanzando en el monasterio de repente tenemos esta ilustración que representa a Pelayo Pérez Correa Hay una cosa que hay que tener en cuenta en la época de los reyes católicos Se ponen a representar agentes del pasado y lo hacen con la armadura de ese momento Si Pelayo Pérez Correa tenía esa cruz ¿Por qué la han puesto con esta? Porque en ese momento la cruz que era el antiguo que había era esa Y le ponen una armadura del siglo XV cuando Pelayo Pérez Correa del XIII Esto es importante saberlo ¿Lo ven aquí? También está en el monasterio desde el sur ¿Por qué? Porque es de principios desde el siglo Es que este Pelayo Pérez Correa va con esta cruz No Es el Pelayo Pérez Correa que dibujaron a principios del siglo XVI Por eso llega a ser Aquí tenemos Aquí hay otra trampa también Como pueden ver este es Don Álvaro de Luna Don Álvaro de Luna es maestro de Santiago en 1454 ¿Qué es lo que le pasa? Cuando está la mayoría de Castilla decía que tenía muy mala leche y que una vez tiró un cura por la alma ¿Qué mala leche que ha hecho? ¿Vale? Como podemos ver va como va y debajo lleva la armadura si se dan cuenta ¿Ven? Debajo lleva la armadura ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Pero si el maestro este es del siglo de María de Iván porque este retrato lo encarga su hija en el año 1500 Como retrato lo hacen en el 1500 en el siglo de 1500 le ponen esa cruz Como pueden ver va como va nuestro amigo Vicente Si seguimos buscando caballeros de esta época la tumba de Don Álvaro de Luna en la Catedral de Toledo como pueden ver el caballero va como Vicente y lleva la cruz en el pecho Esto es muy gracioso esto me lo trajo mi hermana que se fue a Praga Este es el caballero Bernardo Menedio Toledano que está en la Catedral de Praga Es una de las más bonitas de visitar Como pueden ver la armadura y la cruz ¿Vale? Y aquí vamos a entrar en otra época vamos a liberar a Vicente del peso que lleva ¿Saben quién es este individuo? ¿No? Pizarro Hay que entender una cosa entramos en una época completamente diferente ya estamos en una época del siglo de oro español los grandes conquistadores por así decirlo y donde alguien que no era capaz ni leer porque Pizarro no sabía leer no la propia rey del Perú Es decir en cierto modo aunque toda la nobleza quiere convertirse en caballero de Santiago en hecho obligan realmente a estudiar o a tener cultura la orden de Santiago se convierte en una manera de ¿Cómo decir? de compensar los méritos de acciones bélicas por así decirlo Como pueden ver la cruz que lleva Pizarro es la misma un poquitico más estilizada que llevaría el doncez de secuencia al principio de la organización es un poquito más gordita pero bueno ¿Vale? Lo tengo encerrado perfecto ¿Hm? Agarro arroz y como pueden ver también hace falta que alguien te ayude vamos a quitarle el hábito de alante el hábito se seguía usando los estudiantes cuando iban a la universidad lo seguían usando en estos decían cómo tenían que doblarlo y todo en la norma y ahora y lo que vamos a dar es un jugón prenda típica tiene que tener en cuenta una cosa el color negro se pone de moda porque de la noche a la mañana Felipe II se ve que tiene un problemilla con su hijo se queda de luto y se convierte en el padre negro como el rey va de negro todo el mundo y también es cierto que cuando llegan a América encuentran antes se hacía color negro pero se hacía un color negro muy barbujo cuando llegan a América consiguen conseguir un color negro puro, negro y brillante de verdad con un astro no me acuerdo como se llama el astro bueno consiguen digamos lo que es el color negro y el otro ya me voy a quitar hasta la hora es que viene muy bien la pota aparte me da la vuelta te cubre la rodilla y eso se agradece ¿no? ¿por qué? ¡Suscríbete al canal! Sí, ahora estamos como a las cremalleras, pero cuando hemos puesto la recreación histórica, hemos puesto botones, de hecho les voy a comentar una curiosidad sobre los botones de los trajes, si te vistes los llevas en un sitio y si te vistes los llevas en el otro, algunos no los vestían, y eran tal la cantidad de botones que llevaban, que fue en el otro lado para que la que te tenía que poner el botón te lo pusieran con cojadillas, que eso es algo que saben las mujeres, a mí me lo han dicho. Así tengan en cuenta que estamos entrando en el siglo de oro. Esta época realmente es una época de esplendor, tanto para la corona española como para los tercios españoles, que podríamos decir, incluso para los javelos de Santiago. De hecho prácticamente cada vez que ves un virrey de Perú o de Nueva España o de Chile, ya hablas todo esencial. Se ve que es una de estas... Se ponemos el virrey de Perú. Se pone aquí por abajo. Al revés. Al revés. Al revés. Al revés. Perdón. Hay las cosas en la directo. ¿Vale? A ver. La cruz va aquí porque esconde la capa. Sí, esconde la capa. Ah, sí. Ah, sí. Esto es el herreruelo. Se llamaba... Esta capa corta se llama herreruelo porque sirve para guardar los hierros, por decirlo de otra manera. Para guardar la capa. Con las espadas. Las espadas, perdón. Claro. Sí, con la derecha. No se acaba. ¿Vale? Y aquí podríamos decir que estamos en la época de los grandes conquistadores españoles. La época en que realmente se expande el imperio. Estamos hablando de que en esas épocas los españoles se pegan con todo el mundo. Todo el mundo conoce Flandes. Pero hay que tener en cuenta que vencen a los aztecas. Vencen a los incas. Vencen a los chinos y a los japoneses en Filipinas. Cuando van a las Filipinas a pegarles, les vencen a los españoles. Planean conquistar China. Le pegan al turco el Lepanto. El norte de África. Toda Europa. Contra los franceses. O sea... Este pueblecito español se estaba pegando con el mundo entero y estaba ganando. ¿Vale? Y en esta época, digamos, podríamos decir que el sombrero que se tenía era todavía lo que es una parlota. Esta es una parlota de ala. que nos coloca en la época de los conquistadores. ¿Colócatela bien? Para grabar algo. Era un desfile. 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 Este sí. Vale. Al baño siempre me lo dejo medio calado, medio helado. Es un desfile. ¿Vale? como pueden ver esta es la cruz que tenemos en este momento la cruz que lleva él más que llevaría Vicente cuando llega la época de Felipe II, le dan por reiniciar en la reunión de Santiago, vuelven a publicar la gula que se le concede a Santiago se vuelve a reiniciar todos los libros que han movido y este libro se convierte en el compendio de la Orden trata de ser histórico pero realmente hay muchos detalles que lo adaptan a la época de Felipe II la cruz que tienen que ven, no es la que debería llevar porque este libro lo reeditan en el año 1900 y es una copia del libro que reeditan en el año 1900 van reeditando el libro y según van reeditando le van poniendo a la cruz de momento como pueden ver, y esto sería la gula vuelven a reeditar la gula pueden ver la espada que hay ya estamos en el año 1599 que es igualito el edificio de San Marcos de León así que podemos situar más o menos lo que es la cruz y lo que es cuando se hace esto más o menos viendo la cruz podemos saber la época y aquí hay un detalle este es el sello de Felipe II como pueden ver cruces de Santiago pero está sobre la cruz digamos latina ¿por qué? porque es el rey y yo lo valgo yo no lo he vuelto a ver luego se encuentra en otro documento de 1700 se sigue estando ahí pero realmente ya no tiene el protagonismo que tiene esta cruz de Santiago ¿vale? aquí por ejemplo el novicio tiene la capa todavía conserva la capa esto es de Julián Romero pueden ver cuando le tocan digamos hacer los votos para nombrar a los caballeros pues tiene su capa ya no hace falta el hábito completo la capa ¿vale? bien y como pueden ver si hay algo en que destaca la orden de Santiago es la austeridad esto lo he puesto en Alvarado porque claro la cruz bien grande que se vea bien hermosa y la armadura llena de líneas con línea tona muy austero ¿vale? bien y aquí he puesto algunos ejemplos de caballeros de Santiago aquí por ejemplo cambia la muda este que me hace gracia ¿vale? y luego hay que tener en cuenta la cruz de Santiago no solo se pone en ropa negra aquí por ejemplo la ponen en ropa de otro color este por ejemplo es el duque de Legarda que es el secretario de Estado de Felipe IV pueden ver lleva un jugón de cuero y lleva lo que podríamos decir la cruz de Santiago ¿vale? es decir que es el secretario jefe de Estado del Rey y en esta época se usa otro tipo de sombrero y como vamos de sobra la parrota desaparece y ya en el año 1600 ya vamos de sobra esto es un sombrero de Alhantra y como decía y como decía ya que vamos a vacilar vacilar este tipo de sombreros acompañaría digamos a los españoles durante mucho tiempo fuimos los los que fuimos también los últimos en mi canal y por supuesto la espada de esta época es la roteca con esta espada tienen que tener en cuenta que nos convertimos en los amos del mundo de hecho se creó un tema esgrimístico llamado verdadera destreza con el cual podíamos enfrentarnos a cualquier tipo de rival y ganarle de hecho para que se hagan una idea hay un refrán inglés que dice españoles en el marquero que se enterra los encontrar y que San Jorge nos asisten porque eran tan temibles con la espada y la daca en la mano bueno que no había narices se ha plantado la cara de hecho un embajador francés diciendo he visto a 5 españoles echando detrás atrás a 15 alemanes manejando esta salve porque según dice cuando parece que te va a dar con la espada te da con la daca y cuando parece que te va a dar con la daca te da con la daca fue uno de los alemanes nosotros somos estudiantes de verdadera destrace fue uno de los sistemas de crimísticos mejores del mundo de hecho prácticamente nos quitaron ese privilegio cuando las armas de pólvora se popularizaron ¿vale? muy bien bueno no no voy a dejarla en España ¿vale? como hemos dicho la fruta de Santiago se pone donde tú te la quieres poner no hay nada ni es que tienes que ser de negro ¿vale? y ya que estamos de caza pues se iba Felipe IV es el que hace que Santiago sea el patrón de España 1630 es decir hasta 1630 Santiago no es el patrón oficial de España no es que viene de antiguo no no en 1630 el papa le dice patrón oficial pavo urbano ahora sí eres el patrón oficial antes podías serlo más o menos eso es curioso pero los españoles a la hora de buscar patrones siempre hemos sido muy mariana para que se hagan una idea la patrona de los tercios de españoles santa locale normalmente los españoles para buscar patrones hemos sido más de buscar virgenes que digamos que apóstoles por así decirlo ¿vale? bien pues Felipe IV en 1630 es el que hace realmente que Santiago sea el patrón de España hasta entonces cada uno como quien dice tenía el suyo bien aquí tenemos a Velázquez evidentemente y esto viene muy bien para entenderlo porque como la Cruz de Santiago se enmaraña un poco es un poco víctima del barroco ¿vale? como pueden ver ya no es tan cruz de hecho ¿sabe cómo la llamaban? el lagarto o sea que Pedro bugla así diciendo lleva el lagarto es que así parece un lagarto o sea como si ahora le pongo yo la lengua bífida parece un lagarto y por eso decían lleva el lagarto en la capa que significa que es un caballero de Santiago los españoles como nos gusta meter la putillica puedes usar como ese ¿vale? muy bien y ahora les voy a pasar unas imágenes y me van a decir cuál es real ¿cuál de estas imágenes es el bueno? Velázquez le he puesto de Quevedo ¿de la Cruz? no, después que son todas el retrato de Quevedo no es de Velázquez es de una copia que se supone que se ha hecho de Velázquez de hecho actualmente hay tres retratos de Quevedo este por ejemplo está en el Museo Wellington de Londres se le asume que los hizo como es John Vanderham no lo hizo Velázquez se supone que hicieron tres de un retrato que se ve que era el trabajo de los estudiantes de un original de Velázquez se supone que hacen tres este por ejemplo está en el Museo Wellington de Londres no lleva nada este lo tienen los herederos de Xavier de Salas Bosch la familia de allí de Barcelona como en la Cruz llevaré el lagarto y en lo que es no la he encontrado en color igual un día igual mi pueblo me dejan no la he encontrado en color esta sí es llamada con correcta ¿vale? esta es la que todos conocemos ¿cuál es el problema? que esta Cruz se la pintaron después y cuando le digo después es mucho bastante más tiempo de lo que se puede imaginar de hecho solamente en el año 1600 como mucho se la pintaría este retrato desaparece es registrado en el año 1700 pero como pueden ver se trata de imitar esa Cruz pero mal hecha no está como pueden la han visto la boda que está y dicen parece que la has hecho un poco de pisa corriendo y este sería este relato sí que es el de Quevedo que es de un libro que no se llevó a publicar que es de descripción de verdaderos retratos de lustre como pueden ver aquí a Quevedo se le ve con el lagarto tanto en uno como en otro igual que lleva Vicente así que esa es una decepción pero ya saben que la Cruz que lleva Quevedo no es la cosa al menos la que conoce al menos la que todo el mundo conoce la que es más fácil de entrar cuando le das al bobre ¿vale? bueno aquí vemos la comparativa para que vean la diferencia que tiene una corona de laurel en la cabeza sí porque había sido nombrado caballero de Santiago que era su forma de expresar y aquí vemos los tres cuadros como digo yo que los tres se suponen que son del mismo como pueden ver la diferencia es de color como bien dice pero yo cuando encontré esta del Museo Wellington digo ¿qué ha pasado? me ha engañado me ha tomado el pelo ¿correcto? bien muy bien ahora vamos a entrar en el año 1707 estamos entrando ya en la batalla de Almanza realmente se intenta cambiar la moda pero las cosas no varían mucho ¿vale? quiero decir esta época histórica porque supone que aquí debería pasar algo pero a pesar de que se pasa del rey austracista al rey borbón las cosas no cambian prácticamente nada de hecho no cambian ni las costumbres y si vemos caballeros de diferentes épocas como podemos ver van conservando la misma cruz ya podemos decir que se pone de moda lo ven este por ejemplo ¿de dónde era esto? este creo que era este es de México de los España ahí la tiene no cambia nada en el año 1700 aquí tenemos otro caballero de las mismas características ¿vale? este ya es casi de 1797 si la ampliamos la misma cruz prácticamente no varía en nada de hecho les voy a comentar una anécdota curiosa como pueden ver aquí la moda francesa se ha impuesto Francia es la que manda y la gente va copiando a la moda y me gusta en esta anécdota me gusta comentar una cosa curiosa ¿saben? ¿han oído hablar del motín de esquilache? sí que dicen que quieren las capas más cortas para que nos contan las espadas y los sombreros en tricornio ¿saben en qué consiste lo de sombrero en tricornio? los sombreros en tricornio consisten en esto así por lo menos le veo la cara al bicicleta si va andando así por la calle o la verdad es que no le veo la cara y más con la capa que va guardando la espada y tal ¿vale? bien seguimos avanzando en el tiempo podemos decir que aproximadamente lo que se refiere al cruz de Santiago yo por lo menos no he encontrado desde 1700 hasta 1800 no he encontrado ningún tipo de maría así los mismos contextos prácticamente los reyes de Nueva España de Chile y tal son caballos de Santiago casi todos creo que hay unos creadores hay unos alcántara me parece pero la cruz de Santiago no cambia absolutamente nada y para encontrar la próxima cruz de Santiago tenemos que sacar el siglo y estamos ya llegando al final y centrarnos en una época muy concreta la época de Napoleón Monaparte ¿vale? y para que se hagan una idea en 1793 estalla la revolución francesa y autorizan el duque el duque de Ayón hace el regimiento de órdenes militares ya estaba hecho de antes pero ya se hace un regimiento más sólido ¿vale? para luchar contra la revolución francesa y en las esquinas están digamos todas las órdenes militares representadas esto es en 1793 cuando se hace digamos el regimiento este regimiento es derrotado por Napoleón y luego lo vuelven a recuperar y se lucha en diferentes diferentes patates ¿vale? y aquí vemos aquí no saben quién es este hombre tan guapo y qué placer Rodoy 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 este retrato en concreto se lo hace fíjense en 1790 el caballero de la orden de Santiago y como pueden ver sigue con la espada Manuel Godró ministro del rey un personaje vilipendiado en el pasado por digamos traicionar a España la salud francesa aunque en los últimos informes en su 105 de aniversario ya ha dicho que no era tan malo como lo ha puesto pero bueno en cada uno yo como digo me he dicho antes yo no juro yo digo lo que está ya está ¿vale? sin embargo si vemos este retrato que le hacen a Godoy 10 años después este lo hacen en 1807 bueno 17 17 años después ya le han cambiado nada no puedo ir para abajo no, que no puedo ir para abajo de a ver bueno, lo ven aquí, ¿no? sí ya le han cambiado de azul a Godoy es decir en algún momento entre 1790 y 1808 cambia la cruz de cambia la cruz de Santiago no sé cuándo también es cierto que luego llega Napoleón disuelve a las órdenes militares y tal pero ya ya hay una nueva cruz de hecho se sigue usando esa pero hay una nueva cruz así que ya con su querido amigo Vicente lo vamos a liberar de la época del siglo de oro y lo vamos a colocar en otra época más concreta fuera el sombrero de arancha fuera del revuelo y ponemos una vestimenta que pusieron de moda a los franceses en 1700 y que finalmente acaba colando el revuelo de España en 1800 ya que nos costó mucho, mucho, mucho quitar nuestros sombreros de arancha y nuestras capas hasta tal punto como he dicho antes de Motif de Esquilacci que notábamos de así de sencillo así pues le colocamos la que saque al cual al cual si yo también estoy notando y ahora sí le colocamos el tricolor y el arma que se pone de moda en la época en la que se ha decidido el más poléurico que es el sable normalmente es un brinque que tiene un sable jato porque para practicar es mejor proteger el honor de la mano y aquí tenemos a nuestro caballero del orden de Santiago del año 1800 aquí tenemos a nuestro caballero del orden de Santiago pero aquí ya más en el daño aquí podemos ver otro retrato de Godoy también con las mismas características y a partir de entonces como ya se había la trampa de que el cuadro se pone en la cruz en el momento que se hace todos estos caballeros participan digamos en la guerra como se lo ponen o son del 1700 no me voy a dar algo pero sus retratos lo hacen en 1800 entonces todos estos caballeros tienen ya digamos la cruz que todos conocemos hoy en día este por ejemplo acabará digamos haciendo el régimen de Chile cuando se empiezan a separarse de España como pueden ver este caballero participa contra Napoleón pero lleva ya esa cruz ¿vale? y este es Álvaro de Bazán lo he metido por una característica muy curiosa según tengo entendido la solana acaba siendo encomienda se la dan a Álvaro de Bazán a la aldea de Panto Álvaro de Bazán está en el dos tiempos de Felipe II cuando lo dibujan aquí en el año 1700 lleva la cruz de espada cuando lo dibujan en el año 1880 llega lo que llamo yo el puñal de espada por así decirlo es decir el mismo personaje lo pintan en 1700 aunque sea un personaje anterior hay que tener en cuenta con esta trampa luego se ponen a dibujar personajes de la época y los pintaban con la armadura del movimiento es que no tengo la puntita con la flecha de cosa de esa está riendo de mí ¿lo ven bajo? ¿lo pueden ver? ¿por qué? porque el personaje lo pintan en 1880 aunque realmente es del siglo XVI el tal de Panto es de 1571 el problema es eso que cuando haces este tipo de trabajo luego se restrolina y a partir de entonces este por ejemplo este caballero ya es de 1980 lo podemos ver con la ruta de Santiago bien hermosa los tiempos de Isabel II aquí vemos a Isabel II con la capa de todas las órdenes militares no, es que el maestro de mujer no si es reina el que toca rey es el maestro y aquí hay una curiosidad vemos otro caballero de Santiago este es de 1984 se están haciendo la serie esta de las enfermeras en tiempos de guerra pues estaría por allí otro caballero también de Santiago como pueden ver ya la cruz ha cambiado aunque en el régimen en alguna unidad del ejército se puede ver como digo yo la cruz de Mala pero ya es otra y aquí hay una cosa curiosa este es Alfonso XIII como pueden ver el pecho ven algo extraño ahí lo que ven extraño ahí es la cruz de la orden de Montesa porque no ven la flor negra porque la flor negra la concede al ponerse Alfonso X Alfonso XIII perdón en 1913 y a partir de entonces ya la famosa digamos cruz de cruz de Montesa es como la conocemos hoy en día pero que no es de bien antiguo o sea era una cruz roja sencilla la más humilde de todas por así decirlo ¿vale? aquí esto es un regimiento que fue disuelto en 1984 de todas las órdenes militares está claro cuál es su escudo hay que darle más vueltas ¿vale? aquí tenemos a don Juan de Borbón como podemos ver aquí tenemos a Juan Carlos de Mérito podemos ver que tiene ya de las cuatro ¿por qué? porque es gran maestro de las órdenes de Santiago y como no he encontrado Felipe pues lo he puesto cuando era jovencito no lo he encontrado ¿vale? y bien y con esto ya les pongo aquí este pequeño cuadro que he hecho una pequeña muy por encima para que vean ustedes que es una evolución de la cruz de Santiago a lo largo de los siglos y simplemente espero que les haya gustado sí muchas gracias pero si alguien quiere hacer alguna pregunta hombre si queréis hacer alguna pregunta tened en cuenta que lo he simplificado mucho pero mucho 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 si es que parece una tontería pero desde el año 1100 hasta el año 2000 como pueden ver cada cruz de Santiago responde a una realidad diferente por así decirlo hoy en día la cruz de Santiago pues la usamos para todo pero este libro que amablemente también quiero decir una cosa sobre historiadores locales los recreacionistas nos nutrimos de historiadores locales porque el historiador en general te pone tal año fulanito hizo tal y esto es muy interesante tal y los historiadores locales es como el trabajo de Teres Lomas que es el mayor experto de la orden de Santiago en el medievo por así decirlo aquí lo que más me ha gustado del libro es cuáles son las preguntas que le tienes que hacer para asegurarte de que uno realmente tiene la sangre limpia esto no está en ningún libro está precisamente en documentos locales de este tipo así pues dar las gracias a Paulino precisamente porque aunque no lo parezca nos ha ayudado también con ese pequeño libro gracias muy bien si no tenéis ninguna pregunta no pues entonces van a entregar un pedazo también un libro para cada uno y también pues una placa y un bordón vamos a ver que un borde con tres hombros buenos para que mata ¿Quieres pluma? ¿Quieres pluma o no? y para que mata un bordón entre los cada uno y Luis Miguel entre una placa a la construcción gracias nos llevamos espadas acompañando al santo pero llevamos el cordón del caderno y para que lleguéis con vuestro recorrido Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Fue nuestro presidente primero y nuestro amigo. Gracias. Gracias. Valeriano, también el siguiente presidente y también componente de la gestora y luego como presidente, al parecer Manolo, fue Juan Rodríguez Rabadán Fernández, que ha sido presidente hasta este año 2017. Le va a entregar también una placa el presidente actual y un diploma. Señor Don Juan. Y un diploma. A ver, mirad un poquito. Muy bien. Bueno, yo voy a hacer una cosilla. Que vayáis copiando la vestimenta para el día de Santiago. Pero la armadura... Tenemos también para Cecilio Nieto Montoya. Me parece que no está aquí. No. Cecilio. No. No está aquí, pues. Y, pero sí, a Santiago. Es el único Santiago que hemos tenido. Romero de Ávila. O sea, comes pinpollo. Romero de Ávila. Santiago. También componente de la directiva desde el año 2009 hasta el 2017. Pues le van a entregar también... Toma, Santiago. Otra placa. Y... ¡No! 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 Ahora nos hacemos una foto todos juntos con la actual directiva que me va a dar. ¡No! 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 La caja, Juan, también. ¡No! ¡No te cien mucho! ¡No! Muchas gracias y hasta la sustava. ¡Jos mío! ¡No! 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 Gracias por ver el video.